El regalo de todos Todos Teletón somos, todos pura felicidad El regalo de todos Teletón somos, todos solo hay que ayudar Una sonrisa por la inclusión Tus manos arriba bailando esta canción Aquí no importa tu condición Todos somos igual, aquí no hay discriminación No tengas miedo, dale, grítalo bien fuerte Que todo el mundo sepa que Munchenza se presente Cuarenta años entregando nuestro corazón Somos un pueblo unido juntos por la Teletón Con un Chile solidario en la nuestra superamos Aquí no hay sueños que no se puedan alcanzar Y dame la mano, no te quedes esperando Que hay muchos niños que debemos ayudar Es un regalo que juntos hay que disfrutar Somos una madera de gente que nos uniremos para ayudar Entregando felicidad De la mano vamos a bailar Dale a Chile que es la meta hay que alcanzar El regalo de todos Teletón somos, todos pura felicidad El regalo de todos Teletón somos, todos solo hay que ayudar Teletón somos, todos solo hay que ayudar